¡Ahhh! Mirad a los ojos, si eres mío es el auténtico Me quedo con sonrisas tímidas, antes que con un actor Para entrar a otros picones, para un moment Mejor que haya tu antihéroe incrédulo y busca mejores quehaceres Avales son los sacos de LP, en esos cientos de cascos reventados Me quedo sordo, que les tallen los petardos En las manos de los niños somos músicos, respeta nuestro tímpano Tan bonito mundo eres, nulo para él, hoy, por lo que se ven y No quedan huecos en el marketing para nuestros superhéroes Armados con el don de no venderse, espera el verde Evidente, verán como te parten todos los dientes Con un nudo en su orgullo, temen que les mire, siénteles El loco dice, lo has matado tú, pero con este pelo chungo Aquí en este mundo nadie te cree, inverbe La voz grave, un ser sin vida, es el patrón a imitar ahora Más vale ver la realidad, tirado en una acera Con un litro, que mirar para otro sitio, echando de su casa cualquier tipo Vómito, lo más del asquito, esperando que los ricos no sean putos Me dan las tantas, cada noche con la mecha, una esperanza Y un cuchillo jamonero en la derecha No nos queda na' si miras tan pa' arriba No nos queda na' si miras tan pa' arriba Yo conozco un tío, que vale un montón Amigo de sus amigos, mirad a los ojos Sé que el mío es el auténtico Me quedo con sonrisas tímidas antes que con un actor Yo conozco un tío, que vale un montón Amigo de sus amigos, mirad a los ojos Sé que el mío es el auténtico Me quedo con sonrisas tímidas antes que con un actor Me quedo con sonrisas tímidas antes que con un actor Yo conozco un tío, que vale un montón Y yo conozco un tío, que vale un montón Volumen 3 Para los hijos puta ignorantes que no saben una mierda Una mierda Una mierda